Hola, buenas noches. El día de hoy quisimos compartir con ustedes desde nuestra experiencia Tom Big Al. Realmente este presentador pues es el, ¿qué se puede decir? El abuelo diremos, no sé, o sea, el gran papá, el súper experimentado, multinivelista, creo que él fue uno de los pioneros del multinivel. Él tiene muchísimos libros, así como decía Julie Busca, realmente tú te metes en Google, te metes en Safari, en cualquier buscador y pones su nombre y puedes poner videos, puedes poner imágenes, porque tiene muchas citas y tiene ahí los títulos de muchos de sus libros. Él es un gran conferencista, ahorita en la tarde estaba escuchando un video, por ejemplo, que estaba dando en Australia y parecía que estaba como en una casa, este Tom, y realmente tiene un estilo muy padre, porque hace que la audiencia, así como lo hizo con nosotros en el Mastermind en Orlando, volvamos con el de enseguida y estemos así como ensayando la rutina. Es excelente el personaje este de Big Al en el tema de manejo de objeciones, en el Mastermind nos compartía que ha escuchado todas las razones por las cuales el multinivel multinivel o lo que sea no es lo óptimo y el porqué, todas las razones del porqué no entrar a un multinivel y bueno, pues el cuate buenísimo, ¿no? Haciendo a la gente repetir estas rutinas, etcétera, de cómo manejar esas objeciones. Muy buenísimo. Me dicen que se está congelando, que salgamos y que entremos de nuevo. Me dicen si esto es de una persona o de la mayoría del 1 al 5, cómo se está proyectando, del 1 al 5, cómo se escucha. También me decía Julie la vez pasada que mi voz se escucha baja. Del 1 al 5 se escucha y se ve bien, perfecto. No hay necesidad de que me salga. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Y bueno, así es. Es una de las personas más exitosas en la historia del multinivel. Probablemente más de la mitad de las compañías de multinivel han recomendado sus libros o han llevado los grandes líderes a las conferencias de Vigal. Y bueno, entonces más de la mitad de las compañías exitosas de multinivel han recomendado los libros de Tom o las conferencias. Tiene muchos audios y tiene muchas conferencias en CDS. Más de 20 millones de libros impresos, ya más de conferencias en más de 60 países en temas de multinivel. Hablando de esto que nos hace conectarnos con los demás, de estas palabras mágicas, de qué decir, de qué no decir, de cómo llegarle a esa persona a la que queremos invitar y contagiar al negocio, a la oportunidad. Pues a mí la verdad, la primera imagen que se me vino fue el Papa Adorado Francisco, ¿verdad? Para algunos que éramos de chiquitos católicos fervientes. Yo, por ejemplo, estaba en el colegio Lux en Hermosillo y luego la preparatoria con los lazaguistas en el Regis. Y bueno, tuve mi infancia y mi juventud muy, 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 muy católica, así, practicante. Y luego ya en mi adultez, como que ya no tanto, cuestionándome mucho. Este personaje, este hombre, Papa Francisco, me ha hecho como volver a voltear y volver a escuchar. ¿Qué es lo que hace que el Papa Francisco transmita? ¿Cómo transmitimos nosotros? ¿Ustedes qué idea se les viene? ¿Por qué es que el Papa Francisco está haciendo que los que ya habíamos dejado de escuchar, estemos escuchando de nuevo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué, qué, qué de las palabras del Papa Francisco, de las últimas entrevistas, de lo que han leído? ¿Qué les viene a la mente? Actúa con el corazón, dice Aida. ¿Cómo transmitimos? ¿Qué será? ¿Qué palabras? Y es congruente, dice Aida. Exacto. Pues exactamente por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Me llamó la atención que hace poco lo entrevistaron y dijo que él venía a México, pero que venía a México a las ciudades que nunca habían sido visitadas por papas. Tiene mensajes claros de sueños, auténtico. Exacto. Y bueno, está escuchando, a la audiencia, escuchando al humano, a la población, actualiza la palabra. Exactamente. Y bueno, luego me encuentro esta imagen, transmite paz, es un soñador incansable. Exactamente, Yadira. ¿Qué estamos queriendo transmitir? Y eso están escuchando los demás? Sí. Porque Vigal, volviendo a Tom, nos habla mucho de las palabras, de qué tan importantes son las palabras, de que podemos estar muy enfocados en desarrollar una presentación de alto impacto, de primer nivel, de que dices, bueno, ya me conseguí a lo mejor un salón adecuado, ya me conseguí un proyector con buena definición, ya tengo una canción, ya tengo una música adecuada, ya tengo, pero yo no sé qué pasa que no logro transmitir. Y nos habla Tom de que hay que saber qué palabras usar. Porque si no, no entra, se queda aquí en la frente. ¿No les ha pasado a ustedes? Que bueno, tú estás dando la oportunidad de negocio, como mejor puedes, que usas el caballete, que seguiste Sarpio. Y bueno, a lo mejor escuchan una reunión de oportunidad con Julie Guzmán, o a lo mejor se conectan con una de las grabaciones de Fabiola y Servando, o a lo mejor invitados tuyos escuchan, no sé, a otro líder exitoso, ya le caché, ya le entendí. Y tú dices, ah, caray, a ver, platícame qué fue lo que escuchaste. Y muchas veces puede ser que en el fondo era la misma información que tú les diste, pero que las palabras fueron otras. Y esto nos habla Big Al. Dice, las primeras palabras que dices son importantísimas. Esas primeras palabras van a hacer que el mensaje empiece a avanzar en el laberinto de los nos. En este laberinto de, ¿será? Ay, no, ha de ser una estafa. No, estoy perdiendo aquí el tiempo y yo debería estar ahorita viendo mi serie. Yo ahorita tenía ganas de ir a echarme una cerveza. No. Entonces, esas primeras palabras tienen que cruzar ese laberinto y poder atrapar atrapar a la persona y mantenerla interesada. Hay que tener habilidades para transmitir. Dice, dice Big Al. Puede ser que tú ya tengas habilidades o puede ser que no las tienes, pero las aprendes. ¿Queremos aprenderlas? Pues hay que pensar en qué es lo que en común queremos los demás. Queremos más dinero. Queremos más comodidades. Queremos tener más tiempo para lo que nos gusta. Queremos poder jubilarnos más temprano, no tener que esperarnos 45 años. Dice, si tienes una audiencia de jóvenes, pues hacerles la pregunta, ¿estaría bien si no tuvieras que trabajar 45 años como lo hicieron tus papás para jubilarte? Sí. ¿Estaría bien si pudieras tener un ingreso extra? Sí. ¿Estaría bien si pudieras tener un medio tiempo y tener, pues el tiempo para ir de fiesta, amigos, novia y ganar como tiempo completo? Sí. Si estás con un ama de casa o con una mujer que tiene tiempo que no está en la vida productiva o profesional y le dijeras, estaría bien que sin descuidar la casa y el esposo y los hijos, tuvieras, tuvieras ingresos que pudieran llegar a ser como los ingresos que genera tu esposo y él con un trabajo de tiempo completo. ¿Estaría bien? Sí. Si se fijan, Tom nos provoca a que hagamos preguntas que sabemos con una certeza que es sí. Sí. La respuesta es sí. Pasar de toda esta negatividad que está dentro de tu cabeza para salvar el laberinto, el camino de no, 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 ¿qué estoy haciendo aquí? No quiero, no me parece, no creo que sea posible. Y esto es, esto lo logramos escuchando, haciendo preguntas y observando. Cuando Carlos nos decía que se puso a hacer una dinámica, que nos imagináramos que estábamos con esa persona que nos había estado diciendo que no. Y qué preguntas, ahora conociendo esto, le haríamos. Entonces, por supuesto que yo me puse a pensar en una amiga en común que nos ha dicho que no. Y yo hacía como si fuera Carlos esa amiga. ¿Estaría bien no tener que dejar a tu bebé en la guardería y estar con ella? ¿Estaría bien poder hacer lo que más te gusta, que es recibir amigos en casa, cocinar, a lo mejor meterte a clases de gourmet o de esto que te apasiona? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien? Llevarla a la persona a lo que tú sabes que sí le gustaría. Hasta aquí vamos bien, porque luego yo hablo y hablo y me doy cuenta que... Algo que a mí me gustaría también comentarles es que me gustó mucho cómo el enfoque de este señor está en el, en el, sí, en la utilización de preguntas y de preguntas de las cuales la respuesta de previa, previamente ya la sabemos y de acuerdo a lo que conocemos de la persona a la que estamos hablando, este, pero él insistía mucho, ¿no? Esta, algo que es bien importante es que a lo mejor no todo mundo de entrada sabe de, de, de este, digamos, esquema, de, de llevar con preguntas a la persona hacia donde queremos que vaya, pero lo que sí es un hecho es que es total y absolutamente entrenable. Es una cuestión de que ustedes se vayan mentalizando y se vayan acostumbrando a ver el tipo de audiencia que se tiene, si es una audiencia que está positiva y abierta o si es una audiencia que está cerrada, porque también nos decía, este, por ejemplo, cuando se encontraba con gente, como decía hace un momentito, ¿no? que, que, que tenían todo el catálogo de objeciones por las cuales no deberían de hacer caso a la invitación al negocio, decía, está bien, está bien, está bien, a lo mejor, este, tu decisión ahorita es seguir donde estás en, en, en un tema en donde no estás podiendo satisfacer tus necesidades, este, no, más, 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 eh, menos urgente si quieren, pero, este, pero no le quieren entrar ahorita, pero qué tal si pensáramos esto, o qué tal si lograras hacerlo otro, sería algo que te, que te estimularía, que te motivaría, y entonces ahí el cuate directamente en el, en el, en el seminario nos ponía a unos contra otros, y, y a mí lo que me gustó es que lo que él decía es, sí, ok, a lo mejor hay mucha técnica en esto, pero lo importante es que es bien aprendible, es algo que entrenando, van a llegar a dominar facilísimo. Sí, es lo que nos dijo, eh, muchas veces, eh, nos cachamos empezando diciendo, mmm, oye, te animaría si te digo que, mmm, acabo de, 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 de entrar a un negocio, y, 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 y yo quiero saber si tú te animas, y, y, entonces, ¿cómo ves? Si le entramos, dice, mmm, mmm, no, es que mira, yo te tengo que hablar, y tengo que, eh, decirte cómo vamos a ir ganando dinero, mmm, mmm, es como a veces, me dice Carlos a mí, Pamela, es que tú eres la, la que ya está bien oriflemeada, ya estás tú con todo, ya, pero esa persona está en otra, o sea, tú le estás hablando que mira, que sí, que los viajes, y que, y la persona está, como salió ahorita el cerebro, ¿no? O sea, no le entra, porque no tiene nada que ver con él o con ella ahorita. Entonces, sería más preguntarle, mmm, sé que estás como representante médico, ¿verdad? Platícame más de eso. No, pues sí, mira, ganas bien, por supuesto, pero si cumples con los objetivos mínimos necesarios, y tú no te puedes salir de esta zona, y tú tienes que visitar a tantos médicos, y la verdad, se vuelve una presión insoportable, porque el jefe te está llamando y te está siguiendo con un localizador, y no eres libre. Escucha, estaría bien si tuvieras libertad, libertad de acción, estaría bien si tú fueras tu propio jefe, estaría bien si tú pudieras decidir a quién visitar y con quién hacer equipo. ¿Y de dónde saqué estas preguntas? Pues de lo que él me estaba diciendo. Y no fue que yo me empecé a apasionar hablándole de Orifle, mira, sino que me fui a lo que a él le interesa. Estaría bien que ahorita que estás de recién egresado de la universidad, ya estuvieras percibiendo una cantidad, ¿tú qué dices? Y a lo mejor interrumpe el muchacho y te dice, pues de 30 mil, de 40 mil, de 40 mil, estaría bien claro. Ahorita para lo que me ofrece, no inventes. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior? Sí. Entonces, sí queda claro cómo es que las preguntas y las frases van a llevar mágicamente estas palabras a que la persona se abra, así, se abra, y entonces sí quiera escucharte, porque tiene que ver con él, tiene que ver con ella. ¿Sí quedó? Perfecto. Entonces, hasta aquí, ¿está claro? Hace un ejemplo, Tom, y dice, por ejemplo, con palabras, vean las palabras qué tan poderosas son. Verbo mata carita. ¿Han escuchado ustedes alguna vez eso? Verbo mata carita. Me dicen si lo han escuchado. ¿Les suena conocido? ¿Sí? Ok. Fíjense. Dice Tom, antes de que el hombre haga la presentación, ¿Nosotras las mujeres ya le decimos que sí? Antes de tener toda la información, nosotros ya le decimos que sí. ¿Por qué? Porque es como le hablas a las personas. Es como nos hablan. Es sentir esta parte de atrás del cerebro, dice Vigal, the back of your mind, que está invadiéndonos, y a lo mejor tus amigos y tus amigas te dicen, pero si está re feo. Pero, ¿qué pasó? Pero él supo hacer las preguntas y supo llegarte con las palabras que tú querías escuchar. Y estas son palabras de Tom Vigal. Mi marido lo sabe bien. Entonces, así está, baby. Así como nos enamoraron en una reunión de oportunidad, dice una señora, porque yo les estaba hablando de los nos, que seguro van a salir de la reunión de oportunidad y van a decir, no, tan fácil que lo hace ver Pamela. No, pero yo salí y al primer familiar que le dije, fue el primer no, y la verdad los familiares pueden ser muy crueles, dice la señora. Pero, ¿saben qué? Pensé lo siguiente. Si los no fueran definitivos, no tuviéramos hijos. Entonces, es cierto. Todos, cuando empezamos a salir, cuando empezamos a quedar bien, con el novio, con la novia, pues muchas veces, lo primero fueron nos, ¿verdad? Ándale, mira, dame la oportunidad de que me conozcas, y yo que te conozca, y bueno. Y entonces la señora dice, dénse cuenta, las familias empiezan con nos, como dice Tom, igual los romances, igual como el verbo mata carita, la comunicación y las conexiones son importantísimas. Y Vigal habla como uno de los pasos, el report, que es igual a ganar confianza. Y ganar confianza, saludos desde Ciudad Valle, saludos. Y ganar confianza, es esto de, a ver, me encontré una imagen, creo que la tengo más adelante, se las voy a enseñar. ganar confianza, es ver a las personas cuando van llegando, y bueno, sí, ahorita empezamos, siéntense bienvenidos, y las personas saben qué está pasando, nos están escaneando. Lo que decimos con el cuerpo, si tú quieres, contagiar, conquistar, seducir, que te escuchen, y tú cuando están sentándose tus invitados, estás angustiada, angustiado, porque no hay internet, porque no se conecta bien la computadora, y estás así, van a decir, Dios, así me voy a ver. O sea, yo no quiero estar como ella, o como él. Te están escaneando. Es bien importante lo que decimos, con nuestras expresiones, con nuestro cuerpo. Después seguiría la voz, la entonación que le damos, porque puede ser, que tú estés diciendo algo, muy importante, pero estés hablando bajito, calladito, o como, como, como con, timidez. pero vean los porcentajes, como va, lo más importante, es el lenguaje corporal, y las expresiones. chécate si no estás con el seño fruncido, mientras se sientan las personas, chécate si cuando estás recibiendo a alguien, o estás así, pásale, pásale, verás, pero te pones a contestar los whatsapps pendientes, o sea, ya se está fijando en toda la persona con la que estás, porque lo último, fíjense, va a ser tu presentación, lo último, importante va a ser la presentación. Exacto, tiene mucho que ver, tu entusiasmo, tu apertura, tus hombros relajados, tu sonrisa, tus ojos, la mirada, porque todo eso, empieza a romper el hielo, fíjense, cómo, Tom Vigal, le da importancia, a ganar confianza, report, al icebreaker, a romper el hielo, y él para romper el hielo, pone ejemplos muy chuscos, él es un hombre chistosísimo, cuando vean sus videos, o sus libros, dice, en uno de sus ejemplos, para romper el hielo, dice, veo que eres, alguien se estaba durmiendo en la reunión, y entonces me acerqué y le dije, veo que eres bueno para dormir, oye, yo también, la verdad, soy re bueno, donde me siento y me acomodo, me duermo tan a gusto, ¿no te gustaría dormir conmigo? Ja, 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 o sea, claro que no, no, dice, ya con eso, capté su atención, y fue la persona que más participó, más involucró, y al final, quiso hacerme preguntas, se acercó, eso es romper el hielo, sabes que yo también soy muy bueno, y más cuando, como, soy bueno para comer también, si ves mi figura, dice Tom, la verdad, yo disfruto de la comida, y duermo muy bien, y eso lo hizo, para que la persona que estaba ahí, pues no solamente volverla a atrapar, y a despertar, sino para identificarse con él y con ella, ¿sí? ¿Queda claro estos tips de Tom, de cómo romper el hielo? Romper el hielo es muy importante, es relajar la situación, es hacer que las personas se sientan que esto es para ellos, para ellas, y que es bien importante hacerlos parte de, hacerlos, o involucrarlos, por ejemplo, otra de las formas para romper el hielo es, ay, no se les antojaría ahorita renunciar a sus trabajos, y agarrar el carro y empezar a manejar, a lo mejor, por toda la costa, ir disfrutando de los atardeceres, pues bueno, pues tú lo podrás hacer, y tendrás suerte de hacerlo, porque yo, no tengo esa suerte, soy un estudiante, y no tengo ni tan siquiera trabajo, ja, 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 ya ahí, hizo que alguien de la audiencia, se, se sincerara, hablara, y dijera, no tengo trabajo, ya de ahí, tú puedes empezar, y te gustaría, ¿qué pasaría con las preguntas que propone? Would it be okay? Así dice en inglés, tome, Would it be okay? If you had a job, ¿estaría bien si tú tuvieras trabajo? ¿Te gustaría comprarte un carro? Y poder manejar por toda la costa, y poder a lo mejor bajarte a pescar, diría el cumpleañero Ramón, ¿verdad? O ponerte a comer, a comer, ¿no? Con los, en los, en los puestos estos a la orilla de la arena, que es de lo recién pescado, ¿si te gustaría? Claro, y me encantaría para empezar a tener trabajo, para comprarme el carro. Esto, es romper el hielo, hacer un buen report, ¿se dice? Ganar la confianza, y así logramos involucrar a nuestra audiencia. Ok, ahorita todo lo que estás logrando, hasta ahorita, con eso, de establecer el report, de romper el hielo, etcétera, lo que estás logrando es abrir un poquito la mente de la gente que tenemos enfrente para, pues precisamente para eso, ¿no? Para que, para que el mensaje llegue y navegue a través del, del laberinto de nos y de cosas, ¿no? Esta, de otra manera, y ahorita como lo decías, ¿no? Este, a mí me ha pasado mucho, es más, yo tengo un ejemplo medio, medio chusco de cómo reacciona el cuerpo, y, y pues, más bien la mente, ¿no? Soy asmático, y cuando oigo que mi hija, que lamentablemente me heredó ese gen, cuando oigo que trae el chiflidito del asma, me empieza a dar asma a mí, nomás de oírla a ella, me empieza, empiezo yo también así, y digo yo, qué bárbaro, es increíble, imagínense eso, que es así tan, tan notable, pero, obsérvense también, cuando uno está nervioso, antes de una reunión, y a mí me he pasado más en otro entorno, y más en el entorno de mi, de mi trabajo actual, de oficina, este, pero cuando yo estoy nervioso, estoy tenso, de repente me cae el 20, que, que estoy poniendo nervioso a la audiencia, ¿no? Y eso pues no es recomendable, ¿no? No, no es allá en mi trabajo, y tampoco. Creo que se está usando el señor. Entonces, así como, así, o sea, sí tiene mucho, mucha, tiene mucho impacto, el mostrarte, este, relajado, el mostrarte, este, de alguna manera optimista, con lo que estás viendo, con lo que estás presentando, porque llega mucho más fácil. Si no, nosotros mismos, empezamos a poner en la audiencia, dificultades para que el mensaje llegue, ¿no? Y acordémonos que todo lo que estamos diciendo, y lo que estamos con nuestro cuerpo, transmitiendo, es lo que ellos están pensando, y eso entonces yo tendría que hacer en algún momento, y yo tendría que aprenderme todos esos términos, y yo tendría, entonces, entre más, ¿qué se podrá decir, Carlos? Sencillo, sin querer hacernos los expertos, ¿no? Va a haber más identificación. Dice Silvia, que debemos creer lo que hacemos, por supuesto, eso por ahí, en alguna de las pláticas del Mastermind, lo vimos bien clarito, ¿no? Te dicen, oye, si tienes el producto, si tienes un gran plan de compensación, no tienes más que experimentarlo tú mismo, para que inmediatamente te lo empieces a creer, y lo empieces a mostrar, pero bueno, quise hacer la nota, porque me llamó la atención el comentario. Exacto, sí, está muy bueno, y ¿sabes qué me estoy acordando, Carlos? ¿Te acuerdas que el martes pasado hablamos de, ¿cómo se llama el presentador? El martes pasado hablamos de un presentador que también es muy, muy carismático. Ahorita les digo, verán, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Hablamos de Randy, hablamos de... Sí, ajá, ajá, ahí vas, ahí vas, tú lo vas a sacar primero que yo. Ay, qué desesperación. Se llama Chris Brady. Ah, sí, de veras. Chris Brady, y Chris Brady, no hagas nada que no sea duplicable, entre más sencilla sea la información más duplicable, exacto. Gracias, Cristina, Chris Brady. Chris nos dice, muchas veces, cuando estamos, en la reunión de uno de nuestros líderes en desarrollo, estamos, o no es de nuestros líderes en desarrollo, sino es de otro líder de otra organización, y estamos criticones, y estamos, no, pero es que no está haciendo bien esto, es que no me gustó esto otro, es que no sé qué, ¿no? Y dice Chris Brady, te digo algo, la gente crece, porque está haciendo, en inglés, decía Chris Brady, she's doing it, she's doing it, no, está haciendo, y punto, y eso marca la gran diferencia, con los que se quedan de observadores pasivos, entonces, puede ser que no tengas la presentación último, datos estadísticos, ultramoderna, y no tienes todavía el proyector padrísimo, pero te digo algo, lo estás haciendo, y lo estás haciendo como tú, como tú eres, y estás logrando conectar con las personas, eso no tiene precio, si tú, el negocio es uno mismo, exacto Aida, si tú, conforme avanzas, por supuesto, es importante, colectar información, dice Tom, por supuesto, te vas haciendo de más información, te vas haciendo de más números, ya estás, ¿no? como agarrando carnita, bueno, y además, sabes quién va a estar escuchándote, y de las personas que van a estar escuchándote, sabes que le van a gustar los números, y las estadísticas, pues, ponlas, por supuesto, el tiempo es importante no perderlo, exactamente, ve haciendo lo que hasta ahorita vas pudiendo hacer, y poco a poco vas a ir logrando eso otro que quisieras, ¿cómo le hacemos con los médicos? Son bien difíciles, pues, ¿cómo le hacemos? ¿a quién te estás dirigiendo? Yo creo que esta lámina queda para contestar esa pregunta, una respuesta que dice Silvia es, next, bien Silvia, o sea, no se trata de que, no, y otra es, ¿a quién te estás dirigiendo? Pues, llévale lo que quieres saber, y muchas veces lo logramos esto, en equipo, yo puede ser que no soy muy buena para wellness, pero resulta que tengo aquí en la región, en el equipo, a una bióloga, que da una información wellness, que bárbara, de primera, entonces, yo le digo, fíjate que voy a tener una reunión, y voy con un médico, y le gusta mucho saber, cómo, qué certificaciones tienen los productos, en quiénes se han probado, para quiénes fueron elaborados, etcétera, etcétera, podrías acompañarme, y muchas veces logramos convencer a una persona, pero trayendo equipo, o sea, no haciéndolo tú solo, o tú sola, y tú podrías, escuchando al doctor, hacer con él también las preguntas, a ver, qué prefieres, fíjate las preguntas que hace Tome, con el doctor puedes ensayarlas, la gente quiere vivir mucho, claro, qué te dicen tus pacientes, o quieren morir rápido, no, pues quieren vivir mucho, ok, y qué te dicen, la gente quiere más dinero, o menos dinero, no, pues más dinero, ok, quieres más dinero, tú estás como tus pacientes, verdad, claro, y quieres vivir mucho, sí, claro que quiero vivir mucho, y quiero más dinero, ok, esto que te vengo a ofrecer es eso, te vengo a ofrecer, la oportunidad de vivir mucho, con una mejor calidad de vida, y tener y generar más dinero, de lo que ahorita estás generando, ayudando a otros, porque después de todo, la profesión médica, es ayudar a otros, o no, entonces, si se fijan, y esto que estoy haciendo, es un ejercicio, tomando las notas de Tom, sale de Vigal, dime si te ayudé con esto, al que preguntó el médico, ¿ayudó este ejercicio? creo que preguntó Isabel, con el médico ayudó, bueno, tú me dices, es devolverlo con preguntas, ¿sí? en la presentación, sí amiga, despertar el interés, desde sus necesidades, exactamente, exactamente es eso, ¿cómo le hacemos, para impresionar, a nuestra audiencia, a nuestro invitado, a nuestra invitada, nos los decía muy, de una manera muy padre, también, Bob Burke, otro de los expositores, ¿te acuerdas Carlos? o no, no me acuerdo si en ese momento, tú te fuiste a otra plática, porque hubo un momento, en que nos separaban, en varias pláticas, y cada quien elegía, en la charla, que quería estar, y yo me quedé, en la plática de Bob Burke, para lograr, encontrar más prospectos, ya saben que a mí me encanta, esto de la invitadera, entonces dije, ¿cómo logro, tener más personas, en mi lista de contactos? y decía exactamente, viene muy al caso, con lo que nos comparte Tom, Vidal, decía, puede ser que estás, vamos a suponer, con el médico otra vez, y el médico te dice, no, 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 mira, hablemos de otra cosa, porque creo que esto, si quiero vivir más, y si quiero más dinero, pero esto de, prefiero morir rápido, y quebrado, que hacer negocio contigo, y este tipo de negocio, amigo, la verdad, hablemos de otra cosa, y te empieza a hablar, del básquet, o del fútbol, como quedó Pumas América, ¿no? Pumas América, y que, oye, fuiste al estadio Azteca, y a lo mejor, Carlos empieza a decir, y al médico, sí, ahí estuvimos, fuimos al palco, de General Motors, ¿cómo? Sí, claro, platícame de eso, o sea, ¿cómo tú estuviste en el partido, en un palco? O sea, ¿tú estás en General Motors? Sí, mira, ya, y ya lo dejó así como, ah, caray, o sea, es una persona, que está dentro de un corporativo, y anda en estas cosas, del multinivel, a mí me sonaba como estafa, pero bueno, y ya se despide en la cosa, se va, y Carlos, se acuerda, que le gusta, el equipo de los Pumas, y Carlos se encuentra, ¿qué te encontraste? Un recorte, un artículo, no sé, se encuentra algo, y lo recorta, y en una pasadita, se baja, y le dice, oye, me acordé, fíjate lo que comentaron, de los Pumas, de ese partido, y te lo traje, ¿qué opinas de esto? ¿qué está haciendo Carlos, con ese médico? Está haciendo un amigo, ganar amigos, un amigo, exactamente, entonces ya, pues lo de los Pumas, trae el artículo, mira, y en eso el señor, el médico, ya empieza como a, a, a creer más, en lo que vaya a decir Carlos, ya, como que, a ver, pues, vuelven a platicar, cómo está eso, ¿de qué se trata? Ya, desde otro lugar, ya abrió su mente, y ya puede, escuchar el mensaje, que Carlos le trae, ¿queda claro? Eso, es hacer amigos, entonces, hasta los no, son ventajosos aquí, ¿sale? y bueno, ya con esta lámina, eh, estamos terminando, la presentación del día de hoy, de Bigal, ya con esta lámina, es cerrar, diciendo, y recordando, esto no se trata, de que tan bueno, o perfecto, seas tú, para hacer presentaciones, sino, se trata de lograr, desde que arrancas, cerrar, fíjense, empezamos, cerrando, y cómo es eso, empezar cerrando, empezar haciendo, que toda la plática, y todo esto, sea, con, si quiero, si me interesa, claro que sí, y cómo se hace esto, con estas, cinco, primeras, palabras, fíjense, cómo son en inglés, would it be ok, if, estaría bien, si, pudieras, irte ahorita, manejando un carro, por la costa, viendo los atardeceres, no, si, si estaría bien, estaría bien, si ahorita, pudieras, ir a tocarle la puerta, a tu jefe, y decirle, renuncio, ya mañana, no me presento, si estaría bien, estaría bien, si tú ahorita, llegaras a tu casa, y le dirías, gracias a tu mujer, y a tus hijos, vámonos de vacaciones, si estaría bien, eso, es empezar, haciendo este juego, dice, Bigal, tan sencillo, de lograr, encontrarte, cacharte, con el otro, y le, agregaríamos, lo que dice, Buckberg, y hacer amigos, hacer amigos, pues, por el momento, acabamos, esperamos, que, que estas charlas, que estamos teniendo, los martes, desde nuestra experiencia, del Mastermind, les sirvan, vamos a, a retomar, ya en, en enero, el dos mil dieciséis, con nuestra experiencia, del Mastermind, es bien importante, que ahorita, nos aseguremos, que cada socio, de la red, compre, su boleto, para el seminario, el seminario, de Oriflame, Traim, al doctor, Traim, a, la especialista, en el cuidado, de la piel, investigadora, doctor, Sting, 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 ya la investigadora, que ahorita, se me fue su nombre, pero es del centro, de investigación, de la piel, y bueno, grandes expositores, de Oriflame Global, el diecinueve, y veinte, de febrero, es para socios, los años pasados, habían sido, para líderes, hoy se abrió, para todos, el seminario, es el diecinueve, y el veinte de febrero, la venta, de boletos, sale, en catálogo uno, o sea, dentro de muy poquito, el diecinueve, de diciembre, ya es catálogo uno, esténse pendientes, y el costo del boleto, depende de dónde estás, porque en provincia, creo que van a ser, solo cien pesos, porque ellos, tienen que hacer, el gasto, de traslado, vayan viendo boletos, la otra vez, Julia estaba poniendo, que volar, y se estaba, al cincuenta por ciento, Interjet, saca promociones, y los que estamos, en el estado de México, y en el DF, tenemos diferente costo, porque nosotros, nos queda, a veinticinco minutos, nos queda súper cerca, esto es para todos, y el seminario, es ahorita, la prioridad, sale, seminario, diecinueve y veinte, de febrero, todos, pues bueno, me despido, nos despedimos, buenas noches, estén muy bien, que la pasen muy bien, y nos vemos de regreso, así es.